Las 10 cosas que debes saber para poder seleccionar un programa de posgrados en formación en el exterior. Bien sea maestría o especialización, debes definir tus objetivos. Debes tener claro qué es lo que quieres realizar con este posgrado. ¿Cómo mejoraría tu empleabilidad? ¿Cómo podrías desarrollar nuevas habilidades que te harán más competitivos en el mercado? Además de esto, debes investigar la universidad, investigar si tiene títulos propios o si por el contrario son títulos que pueden ser expedidos o ejercidos en otro país. Para esto, te recomiendo ver mi próximo video sobre una aplicación que fantásticamente te ayuda a poder indagar si en Colombia estos títulos son convalidables ante Ministerio de Educación Nacional. Debes revisar todo el plan de estudios del programa para asegurarte que los contenidos tienen relación con tus intereses y objetivos. A su vez, qué materias ofrecen, qué metodología de enseñanza prestan. Considerar entonces que el idioma de estudio también es relevante. Evaluar los costos del programa. En ocasiones te brindan unas becas que invitan y que son muy llamativas para el ciudadano, pero que al momento de hacer convalidación estos procesos pierden un sentido y un horizonte para el que fueron creados desde sus objetivos. Buscar información sobre el país destino te permite entender un poco si se encuentran dentro de los convenios internacionales para ser aceptados en Colombia. Conocer el clima, el costo de vida por la conectividad en caso de que sean virtuales. Tener en cuenta que si haces un posgrado te pueda generar unas oportunidades básicas laborales en el país, por supuesto aquí o en el exterior. Contactar directamente con la universidad y no con intermediarios. Leer las opiniones de los estudiantes que buscan en internet estas solicitudes. Verificar si, por ejemplo, el Ministerio de Educación se realizan convalidaciones por calidad académica, alta calidad, valoración académica y precedente judicial. ¿En cuál de estas tres opciones en Colombia se está convalidando el producto? Por eso debemos tener una asesoría puntual y específica con respecto a escoger de manera efectiva un programa de educación. Te invito a que te conectes, a que por favor evites estafas, a que evites que no tengas el consentimiento informado necesario para poder tomar decisiones. Si la universidad es nueva y en el país no ha hecho ningún tipo de convalidación, tú como estudiante debes tener esa información previamente a la matrícula porque esto te garantizará tener una decisión con consentimiento informado sabiendo que si no hay ninguna convalidación en el país entrarías por cualquiera de estos tres filtros. Por ejemplo, si nos vamos a la Universidad de La Rioja de donde soy egresada, es una universidad con alta calidad. En tal sentido, los títulos que tiene la Universidad de La Rioja ya están clasificados, pero si nos vamos a otras universidades que no me detendré a nombrar, no tendrán ese mismo rigor, o sea, no tendrán esa misma facilidad, sino más bien un rigor académico de valoración que debe cumplir la normativa del Ministerio de Educación Nacional. No pagues por adelantado. Utiliza el sentido común. Suscríbete a mi canal, comparte esta información que le puede ayudar a muchas personas. Por supuesto, desconfía de esa oferta demasiado buena porque puede ser que no sea realidad. Solicita información oficial que te permita determinar si existiese un convenio entre una universidad en Colombia y una en internacional, que exista ese convenio debidamente legalizado, porque en ocasiones te venden ilusiones. Por ejemplo, tuve un caso de una docente que hizo una licenciatura en el exterior en Estados Unidos y esa licenciatura no era convalidable en Colombia. Es por esto que deben tener presente la diferencia entre un título propio y un título oficial, el cual desarrollaré en el próximo video. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar a un clic.